Te quiero y mejor Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la avena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antique You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Dale mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's four o'clock Iced out watch I can get you one Tell your best friend She get one Girls, when I have fun I'm who they run to Move, move Your body know you want to One, two Baby, I want you Cute face, little waist Move to the base That ass need a seat You consider me That's my old girl She an antiques You got that new body You an art piece You like salsa I'm saucy Caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watches, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she have antiques You got that new body, yeah, you a art piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, boy, caliente, 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 ayy Caliente, do a calentine, it's slow This ain't okay